Para el famoso Tobi Luchan amigos Vamos a bailar Este tema es para mi carnal El famoso Juvex de corazón Vamos a bailar Cácalos en San Salvador Vamos a bailar Vamos a bailar Chévere, 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 chévere Todos los budos de la libertad Vamos a bailar Cácalos Solideros en Movimiento TV A que pinche te amara que lo dije Esta noche ya nos acompaña El famoso Flacuita da Zumba Y mi jueguita de San Luis Todos los famosos Esa noche La bandota de los Reyes La de Chifalpa Porcegrán Para la hermosa Katy Acá los de San Salvador Mi canal famoso Ponte Todos los cuellos números El famoso Gatito Los banditos Los banditos van Vamos a bailar Chévere, 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 chévere Los banditos L de G 1 de la 2, 9 para el famoso Royde De Canela y Chocet Para el Pato Rock El famoso Tide El Torito, Pollo y Lupe y Nati El famoso extremo Frijondito La bandota de San Pobleto del Mato de San Cala Échale mi boca Caricia Todos los famosos rebeldes de Apaluca Nanito Bayo de Jesús y su gran amor La bandota de Chivo Para Katy Para Ranita de Canela El fantástico sonido Caricia El fantástico sonido Caricia Vamos a bailar Croce Productions Ya llegó el famoso Rocky Toda la banda de los muñecos de la quinta Gente de la ciudad de los estrellas De Nacitos de Ascala Ajá Corta y la tiki Cumbia Toda la onda El famoso Toda la onda de Zacatepec Yumi que en la pista de corazón Llegó mi canal Vamos a Chicharris Ania 97 Y su gran amor La nena del sabor Chévere, chévere, chévere Esta noche El ojitos bonitos La bandota de Chusica Borra los borros feria Borros de bello y chévere La banda de Magocha Para Larro y su canal Vamos a Osurdo Kevin y Johnny Pura Marromadía Siempre con el sonido Caricia Caricia Ahora que suene El ojitos bonitos Lleva su corazón O del amor del mundo mundial Para mi hermosa baby Secretito de parte de Johanna Caricia ¡Opera! ¿Cómo dicen? ¡Échale para atrás! Todos los jefes de Jefes Santorum ¡Al papá todo! Para Tini y Alpro Mi canal Paquito Chal Y 100% Caricia ¡Ay, el ojitos bonitos! ¡Aaah! ¡Caricia! Oye, ¿cómo dicen? ¡Gro pa' mi chulo! El famoso payasito Sandri Camila Para Gianni y Atraviesa Fabi Para Elson Boteka Barrio Niño Jesús Del Cerrito Nopalucas La gente de San José A Toya Cinco La Batata de Trescala Hoy contigo Caricieros de Corazón ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Vamos a bailar! ¡Qué bonito! ¿Cómo dicen? ¡Venga el ritmo! ¡Qué sabor! ¡Pero qué sabor! ¡Qué sabor! Todos los que hay que lo dice en Salvador Para Omar Carnito Seba Y el famoso manso Moco Juanito Junio El sonido Martínez Junio El valiente muy grueso Chapultepec La Batata de San Parte Luis Conchiro Pumbrano ¡Aah! ¡Vamos a bailar! ¿Cómo dicen? ¡Échale, barito! Para mí, canta el famoso piccolo Todos los mayores del 25 En tortilla La pinta ¡Eh! 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 ¡El Lobo! ¡Marie Martínez, la banda que viaja lejos! ¡El Grillo y todos los peruzis! Sonido a Liverpool La hermosa Maribelia Reforma Sur El Vimo y el Diosdor Llega en el cielo Putas en la libertad ¡Escúchalo, mi Vimo! Que retumba ahí en el cielo Jimmy y su gran amor Dios Machitos Plus Y usted En vermena, bandasanos Y su gran amor, el cítero Cumbia, cumbia, cumbia El fantástico sonido caricia ¡Póntalo! ¡Cácalo, cácalo, cácalo! ¡Cácalo! ¡El Salvador! ¡Caricia! ¡Oye, como dice! ¡La famosa Joyna y los casuecas de tenacismo! ¡Judas de la libertad! ¡Misa tu dedo que no veo! ¡Ya llegó el famoso mejor organización! ¡Señor combi de los Memo! ¡Jublano Cariciero! ¡Ciebre el corazón! ¡El famoso Papitas Pins! ¡El Junior y su hermosa Nati! ¡El Garmas, el famoso Max! ¡Y su esposa Betty, el Eñite, sí! ¡El famoso Tín de la calza! ¡Y el Bruxonido, sensación colombiana! ¡Qué chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere! ¡El famoso Papitas, mi compadre Rusa! ¡Agoniza ya se va! ¡La cumbia china! ¡Eso huevo! ¡El fantástico sonido caricia! ¡Mi guaruna, el famoso Juve! ¡Ey! ¡Qué bonita ropa! ¡Caricia! ¡Pare Néstor y Felipe! ¡Randy! ¡La fortaleza de corazón! ¡Se va, se va! ¡A que pinchas de paso en que el famoso salga 20-20! ¡Un gusto y un placer volvete a ver todos sus rechados!